Un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí en Rocket Royale con mi primo otra vez Alejandro Ah, Daniel, es que... Es que este señor está muy caliente, pero que no importa, pero... ¿Y por qué hay que quitarse el forro? Ah, pero sí Bueno, hoy vamos a jugar otra vez Rocket Royale Ya subí un video antes con él donde en la última, última partida Y ganamos Ajá, logramos ganar Entonces les recomiendo que se queden hasta el final Y pues bueno, ya regreso cuando ya todo esté... cuando empecemos Ok gente, ya estamos aquí de vuelta Y sí, ya empezamos Ajá, me apareció encima del árbol Ok, vamos a entrar aquí a esta casa y la vamos a lutear toda Ok, lleva una mina ahí Algunas personas entran por la cuerda, pero no, yo soy el rey de esta casa Yo soy el amo Ay, sí, 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 sí Déjame balas de miel Déjame balas Las que estén acá arriba son tuyas Ah, pues no hay ninguna No hay ninguna Acá arriba son tuyas Esa UCI es tuya, la que está ahí en el piso Cógela Gracias No hay nada más Ok Ok Oh, que yo mete ahorita aquí al lado Wow Mames Alejandro Ay, no mames Corre, escapa Me mató David No puede ser nada, lo siento Te voy a vengar, te voy a vengar Esperen Mátalo por mí Mátalo por mí, Daniel Mátalo por mí Sí, 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 espérate Solamente me voy a tomar esto No puede ser que me ha matado Daniel Daniel es el estrojante Toma 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 Carga Toma No me levanto Daniel Daniel ¿Por qué estás desnudo? No entiendo No sé Daniel Ah, no mames Que ya estamos grabando Estoy aquí cantando Espérate Sí Sí Ok Bueno Les voy a decir que ya son las 2 y 21 de la mañana Hay uno que Miki Miki y Crack Uy, bestia Este tipo es fan de Miki Crack Ni siquiera sabe el nombre Y Daniel Tipo Se escribe sin la C Con la K sola Y sin la I ¿Qué pasó? Ya empezamos Chao Oye, ¿qué es la iglesia? Esto no es la iglesia Eso es una cosa Y bueno, yo voy a la casa Esa en el fondo Vamos Está mi Mi Este tipo Este tipo es fan Y no sabe escribir Y no sabe escribir Oye, se escribe con la M Y K K E Y Crack Sin la Y y sin la C No sabe escribir No tiene nada Ya, solo piso Yo me veía de dos Oye, mira tipo Tengo una escopeta ¿Tú qué quieres? Y yo también tengo arma Ah, no mames Espérate Este tipo se mete aquí No Toma 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 Esto, Alejandro ¿Dónde estás? Oh, azul Prima No, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Lo mataste What the fuck Ve, ve, ve Ve por sus cosas Ve por sus cosas Bueno Ve, ve, ve Espera, es porque Necesitan así cosas No, no hay nada Alejandro Ve, ve Ve por sus cosas Rápido Uy, espérate Estoy corriendo Yo te digo dónde está Siga para adelante Si ella dolía Ya sé Ya sé Ya sé ¿Cuántas armas tienes? Ay, tengo balas A ver, tengo Eh, todas las armas que tenga Tengo una, dos, tres, cuatro Tengo cuatro Tengo Pero revisa que tenga balas Sí, es que yo tengo Ok, sí Ya acabamos de comprobar Si todas las Todas las cosas de Alejandro Tenían balas Y si tenían balas Rápido Mátalo Quémalo, quémalo Quémalo Oye, es ardiente Sardiente, es ardiente Rápido Quémalo, quémalo 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 Es que eres un noob Pero vaya Vaya Ok, ya, ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Como pudieron ver La muerte tan noob De Alejandro Que es un noob Vaya O sea Adiós, yo ya soy en el Sí, ya estás en el equipo Sí Yo también estoy aquí Hola De hecho, llegué tú Ah, aquí está Mi que y crack Míralo, míralo ¿Cómo hago para...? ¿Mi qué? Mi que y crack No, yo quiero pedirle... No, 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 no puedo Empezamos Hay una casa aquí al lado Voy por ella No, yo Ya estoy llegando Tarde tú porque yo llegué primero ¡Epa! ¿Y esa supervelocidad qué? ¿Cuál supervelocidad? ¡Ay, Daniel! ¿Te dije que iba por esta casa? No, yo voy a... Mira, allá de fondo hay otra Bueno, yo voy Ah, bueno Hay un tipo ahí, hay un tipo ahí Ya, 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 ya Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo alas Déjamelo a mí, déjamelo a mí Quédate afuera, Alejandro Esto es cosa de adultos ¡Lol! Con un tiro Quítate ahí, Alejandro Ya Arreglado Coge todas las cosas Coge todas las cosas que hay Alejandro, ven Ven Coge todas las cosas que hay ahí ¡Ay! También tengo un arma con flechas Mira Sí, pero no dispares ¿No puedo coger esto o no? Ya Eh, tengo baja vida Espérame Espérame, espérame Ya Espérame ¿Ya se estornuda, Alejandro? Perdón ¡Ay, espérate, espérate! En la... ¿Hay un tipo? Sí ¿Lo mataste? No Voy, voy ¡Ya lo maté! ¡Ay, qué pro eres! ¡Ay! Alejandro, en la granja resulta que me acabé de dar cuenta que arriba hay como una especie de lugar, así que voy a ir a subir Uy, me caí ¿Pero qué? ¿Quién está...? ¿Qué? Ah, que si hay un tipo ahí Mira ese pendejo Toma ¿Qué? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Cortes comerciales! A ver... Te lo pido Yo lo cojo Alejandro, hay un portal ¿Dónde estás? Ay, pero le noto que no está agachado ¡Hay madera, hay madera! Estoy arriba, estoy arriba Es una cosa arriba Alejandro, ven, 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 ¿dónde estoy yo? No hay un portal Si tienes botiquín, me das uno, por favor ¿Botiquín? No, ya vi un, ya vi un, ya vino No, ya vi uno acá Ah, no, nada más Ah, no, perdón, eso también cura vida Hay una casa Ya, esa casa no tiene nada, Alejandro, ¿te acuerdas? Ya entré yo primero y me cogí Mira, allá arriba hay un portal, ven Sal de la casa Alejandro, dale la vuelta Dale la vuelta Acá, hay un portal arriba de la colina De toda la colina esta Si podemos perder Ven Alejandro ¿Dónde estás? Ya voy Estoy acá en el portal Entra Acá abajo hay una casa, ven Compartimos las cosas que hay adentro Bueno, las vamos a compartir, dale Creo que ya no queda nada adentro Ah, sí Coge tú eso Bueno, gracias Daniel Y no hay nada más Es porque eres mi primo favorito Entonces es esto que te quiero Eso es favoritismo Vale Estamos altísimo Ah, cayó un meteorito Voy por el meteorito Me caigo Ven, sígueme Vamos por el meteorito Bueno, ya voy El meteorito ¿Dónde está? Ya lo voy aquí Venga, ahí cerca Vamos Espérate, espérate Ya bajé Es porque vi un meteorito En la cima de esa Ah, ok Tú ve por ese Y yo voy por este Que está aquí abajo Ay, no puedo subir ¿Construye? Sí, yo no sé Sí, yo no sé Construir Ah, es fácil Después te explico Sí, después Sí, sí, sí En serio Después lo hago Acá hay otro Mira Oye Creo Como que alguien mató Como que alguien mató A nuestro compañero Mikey No sé qué cosa Mikey No hay nadie No hay nadie No, corre Tengo 55 De esta cosa cósmica De esta hueá cósmica Tengo 75 80 85 Si me mató Ahora alguien Ah Está construyendo Un cohete No Somos los únicos Que pueden ganar No ustedes perros No están No saben nada Voy a destruir Ese cohete Alejandro Voy a destruir Ese cohete Que ya lo veo Yo no Papá Yo voy por ese cohete Yo ya estoy yendo Yo ya estoy yendo por el cohete También es que lo vamos a destruir juntos ¿O qué? Sí Hay un portal No vayas al portal No vayas al portal Voy a ir del portal Pero estoy Alejandro Alejandro Te estoy viendo Destruyo esto y ¡Pah! Yo ya lo maté Ay, ¿por qué? Está todo oscuro No, 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 no ¡Ay, armas! ¡Ay, armas! ¡Toma! Me lo maté A los dos Uno se murió por caída ¿Y el cohete? Ya también lo destruí Guatequín Voy a probar estas cosas Uy, le doy muchas galas ¿Dariel, dónde estás? Ya destruí la... Ya destruí la... Uy, dispare sin caer Ok Ah, ya te veo Yo iba a preguntar ¿Dónde estás? Y estás allá Voy Alejandro, si ves el portal Entra ¿Cuál? ¿El rojo? No, es uno morado Que yo veo Es para ti ¿Dónde estás tú? Alejandro, estamos súper lejos No, pero es porque yo voy al portal Ok ¡Ay, no me estás disparando! Rápido, mata, la mata, la gusta, la arma Voy a intentar llegar Voy lo más rápido que puedo No, no me mata, me mata, me mata Yo te vengo, yo te vengo, ¿dónde estás? Ya me mató, Daniel Ya lo llegué En tu huerto Mátalo por mí Toma, lo maté Gracias, Daniel Te lo grabé Oh, ok Ya tengo para construir Ya tengo para construir El 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 Coso ese Mira, como ganemos ahora Voy a cerrar esto Daniel, gracias Como ganemos, Alejandro Creo que fue a la segunda, ¿verdad? ¿Esta es la primera partida jugando o la segunda? Ah, la segunda es porque en la primera ganamos recuerdas No, pero me refiero de esta porque Ah, creo que, ah, no sé Creo que es la segunda, no sé ¡Siete! Ok Aquí tengo el cohete ¡Sí, al fin! Ok Voy a poder saber cuánto va ¡Pum! Ok, aquí sabemos cuánto va ¡No, me están matando! ¡Wow! Estoy disparando No, me mató ¿En serio? O sea, se metió a jugar otra partida y ya se murió No, 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 no No, 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 no Estoy a punto de ganar Estoy a punto de ganar Corre No te voy a escapar, no te voy a escapar No te voy a escapar porque no es una vida La debía haber soltado la granada La debía haber tirado ahí No, mi cohete No, me mató Casi ganamos Y bueno gente, hasta aquí dejo el video Porque ya veo que me pasó otra vez como en el anterior Y bueno, espero que les gustó Dio el like favorito, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Chao, chao